Hola, bienvenidos a una nueva receta aquí en mi canal de la cocina Mesa Verde. Si te gustaría hacer esta receta, quédate conmigo hasta el final y es que vamos a hacer un delicioso guisado con esta salsa de espinacas. Estoy segura que te encantará. Pucha la campanita para que estés al tanto de todas mis recetas cada vez que suba una. Y comenzamos. Para comenzar, aquí en mi licuadora voy a empezar a hacer mi salsa de espinacas y voy a agregar aproximadamente 69 gramos de espinacas. Ahí está. Dos chiles jalapeños verdes. Un conche de cilantro. Media cebolla mediana. Dos ajos. Una pizca de pimienta molida. Una pizca de sal. Una cuchara sopera de consomé de pollo en polvo. Veinte onzas de agua. Y vamos a moler. Ya que mi salsa se termine de moler, la reservaré. Lo siguiente, voy a poner aceite en ese sartén y agregaré una libra de papas rojas petite. Aproximadamente 454 gramos. Son papas de las más pequeñas. Y ya que están así freídas un poco más blandas, las voy a checar con este cuchillo para cerciorarme de que ya estén más blanditas. Mis papas ya están blanditas y por lo tanto vamos a hacer lo siguiente. Les mando un saludo a todos ustedes como siempre. Ahora voy a agregar mi salsa de espinacas en mis papas. Estaré meneando un poco y las vamos a dejar aproximadamente 10 minutos para que se nos cocinen muy bien. Esta receta es de mis favoritas. Me encantan las espinacas y las quiero cocinar de diferentes maneras. Espero que a ustedes también les guste. Ahí está. Bueno, las vamos a dejar para que se nos cocinen 10 minutos. Ahora sí, mis papas ya están blanditas, ya se cocieron. Y en nuestro próximo paso voy a estar agregando media libra de chicharrones, que son 252 gramos. Estaré meneando un poco hasta asegurarme de que todos mis ingredientes se sazonen en mi salsa de espinacas. Ahí está. Les recomiendo hacer esta receta, es súper deliciosa, nutritiva y solamente la encontrarás aquí en mi canal, La Cocina Mesa Verde. Bueno, pues vamos a tapar el guisado y lo vamos a dejar ahí aproximadamente por unos 5 minutos. Ya pasaron nuestros 5 minutos y así es como se miran nuestras papitas y nuestro guisado con nuestra salsa de espinacas. Si a ti te gustó mi receta, déjame tu comentario, también regálame un like y comparte mi receta para llegar a muchas más personas. Muchas gracias. Cuídense, cuiden a su familia y nos vemos muy pronto, pero muy muy pronto, en una nueva receta. Bye bye. Bye bye. Bye bye.